Estamos unidos hoy con el sector más importante que asiste a la educación regular. El nivel inicial para nosotros es el elemento fundamental para formar mentes, hombres, mujeres, ciudadanos que empiecen a transitar el camino hacia un vivir bien. Quiero agradecer a los padres y madres por hacer que esta actividad sea tan hermosa como la estamos viviendo. Ni bien nació la República de Bolivia en 1826, a los pocos días se instaura nuestra primera bandera. Nuestra primera bandera, la bicolor en realidad, que en ese tiempo tenía cinco emblemas que eran los cinco departamentos con los que nació Bolivia. Posteriormente, como todos sabemos, y aquí vemos los ejemplos en las unidades educativas, cambia un año después, en 1826, por la tricolor finalmente, pero en diferentes fondos. Ya en 1851 recién se instaura la tricolor nacional tal como la conocemos ahora, la roja, amarillo y verde. Estos niños, estas niñas que hoy están acá, van a ser en realidad las autoridades del futuro. Felicitación, el saludo del doctor Ramiro Vallejos, alcalde municipal, a este día, a esta fecha tan importante. Y por supuesto, felicitarnos todos y bendirle los honores correspondientes a nuestro tricolor nacional. Gracias.